¿Qué te dicen los nombres de los sitios? Bueno, ella... No está bien. Mérate aquí. Este, cógete, ve aquí. Y cógete... Bueno, yo lo hago, yo lo hago. Yo voy. Yo cojo una. Este... Ahí va. Eso. Ah... Ya ve la. Ahí. Ahí va. 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 El pana está invitando Ese pana tuyo Pero Vamos aquí Vamos a pelear Ahorita Pi para abajo Cuadrado Cuadrado Te bloquea Al Al Empezamos la destrucción Al cerito Te viras para los lados O sea Al cerito Te esquivas Aquí hay gente Aquí adentro Oíste Dale para acá Dale para acá Aquí Entraste conmigo Si Bien La pelea A ver Oíste Ellos Cuando tú Les estás dando Ellos Sale como Hacerle un Fatality No ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah ya ah yo iba a yo veo como a a a a a a Cuando quieras y te le das lunch Cuando te es ready y le das lunch Ahora vamos a ver tan estúpido Si, es lo tuyo Ok Mira, hay una torre En las paredes de arriba Todavía hay Muere Mira, hay una cajita, ven aquí Fuimos Que no toquen nada, no toquen No, yo le doy Yo le doy, yo le doy Pues si no entras tú Pa' otro lado y yo pa' otro Entraste conmigo Pa' aquí Mira, hay una torre que Matemos a los primeros Hay una torre en la esquina Está en la esquina arriba Ya va Ya se, ya se echavaron ya Ya se, ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Aquí entré! ¡Ahora me ha matado! ¡Que sucio! ¿Qué es eso? Yo creo que ya se acabó Ah, ok Es porque tenemos que asegurar eso ¿Estás conmigo? Lo que pasa es que tenemos que sacar a la gente de ahí No, 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 no Sacarlos de aquí ahí No, 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 no Es que no hay más No hay más ¿Qué pasa con tío? Vale, vale para el cuadrado, vale para el cuadrado. Vale, vale para el cuadrado, vale para el cuadrado. Vale, vale para el cuadrado, vale para el cuadrado. Vale, vale para el cuadrado, vale para el cuadrado, vale para el cuadrado. Vale para el cuadrado. Vale para el cuadrado. Vale para el cuadrado, vale para el cuadrado. Alguien Alguien Seguro Dejad 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 El los guías es lo que te sube el power 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 es lo que se consigue más cosas en la partida es lo que te sube el power 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 y ahí te toca leen no pante mira aquí hay una cajita pero esta es vida era esta su leve esta verde es vida esta es vida también no había el rectón o un el aire loco el aire loco ja e u u y alter y ¡Suscríbete! 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 Primero pagamos la ciudad un visito para disrumpirles y recordar Monika que los avengers son una fuerza que se encuentran. Yo estaba hablando solo hace rato. No me olvido que había puesto el micrófono en mío. Uy, estaba apartecita. Hay que ir primero a unos signitos de preguntas para buscar la recompensa. No me olvido que yo no me olvido que lo pueden ver. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿En dónde? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ah, es que hay alguien que me ocurre? ¡Gracias a ver! ¡Ve a mí! Tiene una caja. Dale para arriba para que me vea. Tío, pero si estás por allá. Tiene una bomba salida. ¡Vamos! aquí pegando solo Joder, ¿dónde estoy yo, men? Le dije que le diera al botoncito de arriba, y ahí te va a salir al botoncito, a la palanquita, no, a los touchpads, a las de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, toca, dale para la... ¿Dónde estás pendiente, paí? No, pero no es matar gente, es que estás pendiente a las letras. Ahora la C, ahora la C. Ahora la B, ahora la B. Chico, pero mira para el aire, mira, no estoy mirando en la piso nada más. Nunca se va a acabar la misión. Vamos a ver. Yo estoy en la... A ver. La C, la C, la C. Y ahora que estoy aquí peleando con un provoque grande. A ver, se acabó. No, 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 no. Nice work. VentureRidges projects are all offline. For now. Eso sí que dio un montón de cosas, viste. Eso sí que dio un montón de cosas. Y no cogimos las cajas, brother. No cogimos las cajas. No cogimos las cajas, sí que nos buscamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!